Que lo diga, miedo, hasta el año de fin Somos lo que nos dijeron Vio borroso en el espejo Algún día me dijeron Corre para ir primero Se hace tarde en la vida, si va Ya estoy cansado Ya apanecí miedo ¿A dónde tengo que llegar? ¿Dónde me voy a encontrar? Suenan tantas voces ¿Cómo sonará mi voz? Soltaré, fluiré Iré a mi paso esta vez Desperté, te miré Soy yo quien habla esta vez Desde el tiempo me arruiné ¿Cómo sonará mi voz? Trazando el mismo trazo Mientras caminamos siguiendo los mismos pasos Uno tras otro como máquinas de paso Uno tras otro Un 10 Un 10 Ya estoy cansado de fares sin miedos ¿A dónde tengo que llegar? ¿Dónde me voy a encontrar? Suenan tantas voces Suenan tantas voces ¿Cómo sonará mi voz? Desperté, desperté Desperté, te miré Soy yo quien habla esta vez El tiempo me hará entender ¿Cómo sonará mi voz? ¿Cómo sonará mi voz? Suenan tantas voces ¿Cómo sonará mi voz? Suenan tantas voces ¿Cómo sonará mi voz? Suenan tantas voces Ok Suenan tantas voces ¿Cómo sonará mi voz? Suenca 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 Gracias.